Hoy en mi cómplice, las hostias de mis sueños Y te me suspiro al despertar El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto de que amo a ti mujer Menor de carrera de éxitos Hablan, hablan, hablan por ellos Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Ni mi mal comportamiento No hagas caso, por favor Necesito decírtelo Que tú sepas que te amo Es preciso que no entiendas que te estoy necesitando Quiero que sepas que yo te amo ¡Avíos de la culpa! ¡Perdinamos con las amores! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! 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 Quiero que sepas que sigo el camino Por donde llegaste Marcado tu paso Lo compramos